Hola amigos de TV Agro, ¿cómo están? Bienvenidos. Hago parte de la organización Pajonales ubicada en el departamento del Tolima, como administradora de la planta de bioinsumos. Hoy queremos presentarles a ustedes lo que hacemos dentro de una planta de bioinsumos. Bienvenidos. Los bioinsumos son productos elaborados a partir de microorganismos que tienen diferentes efectos sobre el ecosistema. Entre esos está la fertilización, son inoculantes biológicos y nos pueden ayudar a controlar las plagas. En la organización Pajonales, nuestros bioinsumos son elaborados a partir de hongos y bacterias. En la organización Pajonales tenemos diferentes bioinsumos. Uno de esos son los biofertilizantes tipo inoculantes biológicos, los cuales nosotros los hemos enfocado en cultivos semestrales como el arroz, que es el enfoque de la organización Pajonales. Entre esos nosotros tenemos productos para tratamiento de semilla, para fertilización, tratamiento de enfermedades. Adicionalmente, tenemos productos como agentes microbiales, en el caso para control de plagas, como espodóptera, para control de enfermedades en arroz, como risoctonia. Dentro de las ventajas del uso de bioinsumos es el uso de los microorganismos que ayudan a fortalecer la capacidad del suelo, a fertilizar y a proteger las plantas contra enfermedades, dado que los microorganismos pueden colonizar el suelo y permanecer allí por muchísimo tiempo, ayudando al desarrollo de cultivo y mejorando el rendimiento de los mismos. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Luis Reynoso, ingeniero agrónomo, trabajo con la hacienda Pajonales en el municipio de Ambalema, del departamento del Tolima, y quiero contarles las experiencias que he tenido con el uso de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades, principalmente los beneficios que aportan al ambiente y a la salud humana. El uso de estos productos sugiere una protección directa al ambiente, porque no afecta a otros individuos, otros actores del cultivo que benefician la producción. En realidad están bien desarrollados y enfocados en atacar problemas fitosanitarios limitantes al cultivo. A la salud humana no hay una afectación debido a que la acción está dada hacia la actividad de los insectos, que nos aleja bastante de los ejercicios que hacemos como humanos. ¿Cuál es la dosis recomendada de los productos de los bioinsumos de Pajonales? La plaga está dada a un litro por hectárea, dada la concentración de ingrediente activo que está de 1 por 10 a la 8. Eso nos permite tener un amplio espectro de control en todo el ciclo de la plaga, hablando de estados adultos y estados inmaduros. El tiempo de acción de la aplicación de estos productos es de moderado, un tiempo moderado debido a la actividad propia del microorganismo. Estamos trabajando con microorganismos vivos que sugieren un proceso de colonización y adaptación dentro del insecto que va a controlar. Entonces eso sugiere términos de control intermedios. El uso de los bioinsumos se presenta como un aliado positivo para la producción, al tratarse de un producto que encaja dentro de la dinámica de la naturaleza, limitando la acción de plagas y enfermedades de manera muy eficiente en un amplio espectro. Ya para que conozcan un poco más sobre la producción de los bioinsumos de la organización, los invitamos a que pasen con nuestra compañera, donde les va a detallar un poco más sobre estos temas. Hola, ¿qué tal amigos de TV Agro? Mi nombre es Jamie Lerma, soy auxiliar administrativo de producción de bioinsumos y bienvenidos a la planta en Ambalema, Tolima. En la planta de bioinsumos, contamos con nueve registros ICA de productos a base de microorganismos, tales como hongos y bacterias. Dentro de la planta también tenemos un laboratorio de calidad, tenemos áreas de formulaciones de producción de inóculo, de incubaciones y de almacenamiento de producto. En el laboratorio de calidad, realizamos análisis a cada uno de los procesos que se encuentran en la producción de bioinsumos. Allí evaluamos los productos, le revisamos la esporulación de esporas, le revisamos el pH, le revisamos la pureza y también hacemos actividades biológicas de Pseudomonas florescens y de Azoctobacter socorococu. En el laboratorio de calidad, tenemos cepas ATCC certificadas y evaluadas. También realizamos muestras de análisis de calidad. Entonces, en las cabinas de incubación, realizamos la siembra de todas las muestras que nos llegan al área del laboratorio. Utilizamos también el microscopio para realizar lecturas de esporas en todos los hongos y las bacterias que están analizando. Tenemos el pHímetro, donde se mide la acidez de cada producto. En el área de producción de inóculo, realizamos escalamiento de bacterias en el shaker, que este proceso es líquido. Realizamos multiplicación e incubación de hongos, que este proceso es sólido, en frascos de arroz, que más o menos tarda de 5 a 7 días en germinar. En las áreas de esterilización, inoculación y incubación de producto, realizamos todo el proceso de ingrediente activo. Allí esterilizamos todos los excipientes y los materiales que necesitamos para poder inocular frascos de arroz con inóculo que ya previamente se ha realizado. Después de ello, dejamos incubando los frascos en las áreas de incubación por más o menos 7 días. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, en las áreas de formulación y de almacenamiento de producto, realizamos la mezcla de todos los excipientes previamente esterilizados y pues el inóculo o el ingrediente activo que nos realizaron las otras áreas. Lo mezclamos y ahí obtenemos un producto que está en envase de garrafa que es de 20 litros y en envase de litros que serían de un litro. Luego de eso, se rotula, se etiqueta y se almacena respectivamente en las bodegas. ¡Suscríbete! La máquina de inducción realiza el proceso de calentamiento y sellado del liner de la tapa que esto nos permite que se salgan los gases del producto y no haya derrames en el envase cuando se desplaza hacia los clientes o cuando se desplaza para nuestras mismas cultivos en la hacienda de consumo interno. En Casa de Mayas realizamos todo el proceso que es evaluaciones del producto en campo. Entonces allí generalmente le solicitamos a semillas que nos regalen semillas certificadas que ellos tienen en el consumo o a la venta y allí tratamos la semilla con todos nuestros productos. Entonces en cada fase del proceso sembramos, tenemos una réplica y un testigo. Entonces allí hacemos el crecimiento de la planta sin microorganismo y de la planta con microorganismo y así verificamos que nuestros productos tengan la eficacia. Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Angie Lorena Salabarrieta, soy auxiliar del Departamento Técnico de Bioinsumos y auxiliar de calidad. Actualmente estas funciones se dedican principalmente calidad a lo que es verificar lo que es la concentración y inocuidad del producto que nos entregan por parte del laboratorio. Esto para garantizar a los clientes que efectivamente están recibiendo un producto limpio y eficaz para su cultivo. En el Departamento Técnico nos dedicamos a hacer pruebas de eficacia en campo, en laboratorio y en casa de mayas. Aquí nos dedicamos a la reactivación de cepas con hongos o microorganismos patógenos los cuales causan daños graves a los cultivos como el arroz, el maíz, el algodón. También trabajamos con la palma de aceite y fertilización en Mauvalle, empresa de caucho. Entonces nos hemos dedicado digamos que a lo largo de todos estos años a la efectividad de nuestros productos y a demostrar en dónde son más efectivos. Entonces hemos trabajado en la reactivación de microorganismos por medio de insectos, insectos que también causan muchas enfermedades o muchas pérdidas económicas a nivel mundial. Lo que hacemos es recolectarlos en campo, llevarlos al laboratorio y por medio de todo un proceso aplicar nuestros hongos sintomopatógenos y verificar si efectivamente están cumpliendo con la eficacia y eficiencia de nuestro producto. Esto con el fin de garantizar a nuestros clientes la calidad del producto y efectividad que van a tener en campo. Adicional a eso se recomienda siempre que la aplicación de nuestros productos por manejar microorganismos vivos sea a horas muy tempranas de la mañana o ya al atardecer teniendo en cuenta que algunos microorganismos son muy susceptibles a la luz solar. Entonces como estamos hablando de microorganismos vivos pues efectivamente también es entender cómo se comportan ante insectos, plaga o enfermedades patógenas que causan una pérdida comercial muy grande pues en los cultivos. La invitación está para que ustedes conozcan más acerca de la organización Pajonales que se encuentra ubicada en el municipio de Ambalema, Tolima o nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!